En el departamento del Atlántico, los gobernadores del país pidieron al Contralor General de la República, Carlos Rodríguez, y a la Procuradora Margarita Cabello acompañamiento con el fin de evitar errores y traumatismos causados por el afán en la atención de la emergencia por la ola invernal. Adicionalmente, en estos encuentros se acordó la conformación de mesas de trabajo regionales para revisar temas fiscales, la ejecución de proyectos y las necesidades propias de cada territorio, y así tener un cierre de gestión exitoso en beneficio de los ciudadanos. Ante la urgencia de tomar medidas frente a la ola invernal, se llevó a cabo una reunión entre el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Javier Pava, gobernadores de diferentes regiones del país, nuestro presidente y gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, y nuestro director ejecutivo Didier Tavera, para discutir sobre los alcances del Decreto 2113 de 2022, por el cual se declara una situación de desastre de carácter nacional en Colombia, y revisar el Plan de Acción Territorial. En el Gran Foro Colombia Rural, realizado por Foro Semana, nuestro presidente y gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, le propuso al Gobierno Nacional y los gremios la formulación de un Plan de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria que le permita a Colombia pasar del sobrediagnóstico que vive el campo colombiano al urgente fortalecimiento de las instituciones locales para atender la demanda de los colombianos en los territorios, un ordenamiento del aparato productivo, soluciones integrales para la infraestructura y la reducción del impacto de los intermediarios en la cadena de comercialización. Teniendo en cuenta la transformación del Programa de Alimentación Escolar PAE, entre las propuestas para el nuevo Plan Nacional de Desarrollo y el compromiso del Gobierno Central por garantizar la cobertura universal en el territorio, los gobernadores del Huila, Cauca, La Guajira, Norte de Santander, Guainía y Nariño y el presidente y el director de la FND se reunieron con Luis Fernando Correa, director de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, con el fin de socializar los retos actuales que enfrentan los mandatarios departamentales y plantear estrategias conjuntas que permitan mejorar la implementación del PAE en los territorios. Con el propósito de avanzar en la lucha contra la evasión fiscal y el contrabando, esta semana las secretarías de Hacienda de Bogotá y Cundinamarca sostuvieron un encuentro con Michelle Figueroa, subdirectora de Acuerdos y Convenios de la FND, para articular esfuerzos que permitan crear estrategias conjuntas encaminadas a controlar de forma eficiente la venta electrónica de productos sujetos al impuesto al consumo y modernizar las actividades de fiscalización de productos grabados con ese tributo.